¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a www.circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo cancha A de la C Central en Pascotenis Para vivir un nuevo partido en esta ocasión vamos a ver las imágenes de Álvaro Noceto que participa del abierto de Roland Garros Octava categoría, final del otro lado de la red está Matías Oliva Los primeros minutos de este partido Como siempre en www.circuitotenis.com Cabe destacar que ya se encuentra programada en la categoría impar en el abierto de Hamburgo y que el próximo viernes llegaremos con las categorías a pares Como siempre en www.circuitotenis.com Por el otro lado todavía hay lugar para aquellas personas que quieran participar de los dobles del tercer y gran eslam de la temporada Está Fernando a cargo de los dobles Con mucho tenis y también mucho color Mañana desde San Isidro con Leandro con Pato El weekend Como siempre hace www.circuitotenis.com Continuamos viendo las imágenes de Álvaro Noceto Cancha A en Pascotenis Sábado por la noche disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires En www.circuitotenis.com Álvaro está enfrentando a Matías Oliva Cancha A de Pascotenis Cancha A de Pascotenis Cancha A de Pascotenis Dentro de algunas semanas se viene el Metropolitano 2 El torneo por zonas que te garantiza 5 partidos y que clasifican los primeros 4 Además para aquellas personas que no den wall cover se van a sortear diferentes premios Anotate en www.circuitotenis.com Pascotenis 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 Lucho Gracias por ver el video.